Ya chiquillos, espero que estén bien. Vamos a comenzar hoy día con la clase número 9. Esta clase número 9 también se trata de potencias. La diferencia ahora que vamos a ver potencias de base racional y exponente entero. Es decir, vamos a incorporar ahora en los ejercicios de potencia una base fraccionaria. ¿Ya? Eso hasta el momento hemos visto solamente con base entera y exponente entero, ¿no es cierto? Hoy día vamos a comenzar a hacer un pequeño recuerdo, vamos a estudiar este asunto, pero cuando la base es una fracción. Eso vamos a ver hoy día. Ya, entonces son potencias de base racional y exponente entero, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo, ¿no es cierto? Aquí está el objetivo, está clarito. Dice comprender las potencias cuya base es un número racional y el exponente es un número entero, lo que dice el título, ¿no es cierto? Es decir, vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Qué pasa cuando la base es una fracción, ¿no es cierto? Para esto, chiquillos, vamos a hacer el estudio de esta figura aquí, ¿ya? Dice el triángulo de Sierpinski. Es una estructura que se genera por un proceso recursivo a partir de un triángulo del cual se extraen triángulos de menor tamaño. La secuencia de la construcción es la siguiente. Figura número uno es el triángulo original, ¿no es cierto? La figura dos dice a la siguiente se genera dibujando triángulos con vértices en los puntos medios de los lados y sacando el triángulo. Es decir, hacen un puntito aquí, ahí, ahora sí, hacen un puntito aquí al medio, hacen un puntito ahí al medio y otro al medio. Y este triángulo lo sacan y al sacarlo queda aquí, ¿no es cierto? Queda blanquito, ¿no es cierto? Ya. Entonces, la primera figura sería esta. Van, esto era, esto era, esto es un medio, este es un medio de la original, ¿cierto? Este es un medio y este es un medio. Pero, después dice, la siguiente figura, la figura siguiente se genera dibujando triángulos con vértices en los puntos medios de los lados y extrayendo el triángulo central. La misma cosa, ¿qué hicieron acá? Entonces, hacen un puntito ahí, hacen un puntito ahí, justo en el medio, ¿no es cierto? Y sacan este triángulo, ¿ya? Sacan este triángulo. Acá está, ¿no es cierto? Pero esto que hicimos aquí se hace ahí y se hace acá. Por lo tanto, aquí tienen, sacaron uno, sacaron dos y sacaron tres, ¿no es cierto? Tres. O sea, tres nueve, porque con ese ya van cuatro. Fíjense bien, este punto era el punto medio, ¿no es cierto? Pero ahora tenemos el punto medio del punto medio. Por lo tanto, cada uno de estos es un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. Porque está dividido en cuatro partes, ¿por qué, ya? Un cuarto, un cuarto y un cuarto. Y después, se toma cada uno de estos triángulos y se hace lo mismo. Se ubica el punto medio, se ubica el punto medio, se ubica el punto medio y se hace un triangulito que se saca, que sería ese, ¿ya? Y esto se hace en uno, en dos, en tres, en cuatro, en cinco, seis, siete, ocho, en nueve triángulos. En nueve triángulos. Si ustedes se dan cuenta, este es el entero. La rayita ahora acá queda, el lado de un triángulo corresponde a un medio. Acá corresponde a un cuarto, ¿no es cierto? Uno, dos, tres, cuatro. Fíjense acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Por lo tanto, cada uno, cada uno de estos lados corresponde a un octavo, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Y después, vamos a dividir de nuevo, va a ser 16, 32, y así se va dividiendo cada vez el triángulo en triángulos más chiquitos. Se repite este proceso en cada triángulo no extraído, claro. Los triángulos pintaditos se va haciendo siempre el proceso. Y para acá podríamos seguir, ¿no es cierto?, haciendo otro triángulo más, ¿no es cierto? Ahí no, no cabe así. Y seguir dividiendo, dividiendo, dividiendo. Dice, trabaja y comenta la siguiente pregunta con tus compañeros, considerando que el triángulo usado anteriormente es equilátero, es decir, todos los lados son iguales, ¿no es cierto? Si a la medida de los triángulos iniciales es un centímetro, esto, todo esto vale un centímetro, un centímetro, ¿no es cierto? Dice, el inicial, un centímetro. ¿Cuánto miden los lados de los triángulos más pequeños de la figura uno, dos y tres? Entonces, aquí vale un centímetro, un centímetro. Acá vale un medio, aquí vale un cuarto, y acá vale un octavo, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, dos, cuatro, ocho, y usted, para acá, si seguimos haciendo triangulitos, ¿no es cierto?, nos va a ir aumentando este número. Dice, escribe los resultados anteriores usando potencia. Fíjense bien, los resultados anteriores usando potencia. Uno partido por dos. Y después, uno partido por dos, elevado a cuánto, me da un medio. Elevado a uno, ¿no es cierto? Uno elevado a uno, uno. Dos elevado a uno, dos. Pero después, esto también lo vamos a escribir como potencia. Y también vamos a usar un medio. ¿Por qué un medio? Porque cada vez vamos dividiendo por la mitad el lado del triángulo anterior. Ahora, dos elevado a cuánto me da cuatro. Dos elevado a dos, ¿no es cierto? Uno elevado a dos, uno. Dos elevado a dos, cuatro. Y acá, un medio elevado a cuánto. Dos elevado a cuánto me da ocho. Dos elevado a tres, ¿no es cierto? Si lo único que hicimos aquí fue lo siguiente. Dos elevado a uno, dos. Dos elevado a dos, cuatro. Dos elevado a tres, ocho. Entonces, el dos, el cuatro y el ocho. El dos, el cuatro y el ocho. Lo cambiamos por la potencia. Aquí tenemos escrito entonces como potencia. Un medio elevado a uno, un medio elevado a dos, un medio elevado a tres, ¿ya? Etcétera. Y aquí siguen para acá. Veamos. Dice, ¿cuántos triángulos sin extraer tiene la figura uno, la figura dos y la figura tres? Triángulos sin extraer. Borremos esto. Además. Sin extraer. Entonces. Acá. Sin extraer. Aquí extraer es sacar. Los blanquitos son los extraídos, ¿no es cierto? Los que nosotros recortamos, que sacamos. Entonces, ¿cuánto tiene este? Sin extraer. Uno, dos, tres. Tiene tres. ¿Cuánto tiene este? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tiene nueve. Nueve. ¿Cuánto tiene este? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, 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 nueve. Tres por nueve. Veintisiete. ¿Ya? Entonces. ¿Cuántos? ¿Cuántos triángulos sin extraer tiene la figura uno? La figura uno tiene tres. La figura dos, ¿cuántos tiene? Nueve. Y la figura tres tiene veintisiete. Ahora. Use potencia para escribir cada resultado. Tres. ¿Elevado a cuánto? Me da tres. Tres elevado a uno, ¿no es cierto? Y fíjense que como cada cuadrito, cada triángulo siempre me va dando tres, 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 yo voy a usar potencia de tres. Tres elevado a cuánto me da nueve. Bueno, ya se los dije al tiro ahí. Tres elevado a dos da nueve. Les doy el resultado antes. Y ahora. Tres elevado a cuánto me da veintisiete. Tres elevado a? A tres, ¿no es cierto? Tres por tres, nueve. Tres por tres, nueve. Tres por tres, veintisiete. ¿Correcto? Por lo tanto, si yo quiero escribir esto como potencia, entonces yo digo aquí tres elevado a uno, tres elevado a dos y tres elevado a tres. Fíjense bien. Fíjense bien todo lo que hemos hecho anteriormente. ¿Para qué? ¿Cuántos triángulos de color tendrá la figura cuatro? Dice. La figura cuatro. ¿La primera tiene cuánto? Tres. La segunda, nueve. La otra tiene veintisiete. ¿Cuánto tendrá la cuarta? Miren. Tres elevado a uno. Tres elevado a dos. Tres elevado a tres. Tres elevado a cuánto me corresponde ahora? Uno, dos, tres. Tres elevado a cuatro me corresponde. Pero tres elevado a cuatro, ¿cuánto es? Tres por tres, por tres y por tres. Y eso me da ochenta y uno. Tres por tres, nueve por tres, veintisiete por tres, ochenta y uno. O sea, que la figura cuatro va a tener ochenta y un cuadritos, o sea, ochenta y un triangulitos de color. ¿Ya? ¿Ya? Eso es. Bien. Ahora, nosotros ya comenzamos a usar fracciones, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo funcionan estos con las propiedades, ¿no es cierto? En relación a las fracciones, a las potencias, ¿no es cierto? Que tienen como base una fracción. En la actividad anterior pudiste notar que las medidas de los lados de los triángulos se podían escribir como multiplicaciones iteradas, ¿no es cierto? Un medio, un cuadro, un lado. El resultado motiva el uso de potencias de base racional que pueden ser fraccionarias o decimales. Ah, también podríamos ver lo escrito, ¿no es cierto? Como cero coma cinco, cero veinticinco, vamos dividiendo. Acá vamos a usar las fracciones. Ahora sí, a partido por b elevado a n es lo mismo que decir a partido por b, a partido por b, hasta n veces. O sea, acá muestro con un numerito, un ejemplo numérico. Un ejemplo numérico. Dos quintos elevado a tres. Dos quintos por dos quintos por dos quintos. Uno, dos, tres. Ahí, ¿no es cierto? Acá como son n, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. N veces. N, la cantidad que indique el número. ¿Ya? La cantidad que indique el número. Entonces, chiquillo, chuta, borra de todo. ¿Ya? Muy grande la goma. Entonces sería dos quintos elevado a tres. Bien. Entonces, otra cosa. Como un número racional se puede representar como el cociente, la división de dos números enteros. En el caso de una potencia de base racional se puede escribir de esta manera. A partido por B elevado a N es lo mismo que decir A elevado a N y B elevado a N. Un ejemplo. Tres elevado a cinco es lo mismo que decir Tres elevado a cinco dividido por cuatro elevado a cinco. Es decir, repartimos la potencia, por decir, en el numerador y en el denominador. Ya. Lo que estudiamos recién lo vamos a aplicar un par de veces aquí. No un par, tres veces lo vamos a aplicar. ¿Ya? Para que se entienda bien este concepto, ¿no es cierto? De potencias con base racional y exponente entero. Ahora, 0,5 al cubo, ustedes ya saben ya. 0,5 al cubo es 0,5 por 0,5 por 0,5. Se multiplica tres veces. 0,5 por 0,5 me da 0,125. Y 0,25 por 0,5 me da 0,125. ¿Ya? Esto escrito como decimal. ¿Ya? Pero también nosotros podemos expresar esto como si fueran fracciones. ¿De acuerdo? 0,5 al cubo. 0,5 equivale a un medio, ¿no es cierto? 0,5 es un medio. Es decir, esto es multiplicamos por 10, 5 dividimos por 10 y después lo simplificamos por 5, lo simplificamos por 5. Y esto nos da 1 y abajo nos da 2. Es decir, un medio es lo mismo que decir 0,5. ¿No es cierto? Ya. Por lo tanto, un medio elevado a 3 es lo mismo que decir un medio por un medio por un medio. Ya, tres veces. Porque la potencia es 3. Y 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. O sea, 0,5 al cubo equivale también a un octavo. Si lo tenemos en decimal, lo podemos expresar en fracción. Si lo tenemos en fracción, lo podemos expresar en decimal. Como queramos. El número 2. El número 2. Menos 4 tercios elevado a 3. También está elevado a 3. Por lo tanto, multiplicamos menos 4 tercios por menos 4 tercios por menos 4 tercios. Tres veces. Acá, 4 por 4, 16. 3 por 3, 9. Esa es la primera multiplicación. Multiplicamos esos dos primeros. El resultado es, ¿no es cierto? Y lo multiplicamos por 4. 16 por 4, menos 64. Y 9 por 3 son 27. Por lo tanto, nos da menos 64. Menos 64, 27. ¿Ya? Yo, aquí no sale, pero yo ya le he estado diciendo a usted que esto siempre lo vamos a expresar en números mixtos. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces cae el 27 en el 64? Cae dos veces, ¿no es cierto? Dos veces. Si ustedes dividen 64 o dividen por 27, les va a dar 2. ¿No es cierto? Fíjense bien. Ahora, 2 por 27. ¿Cuánto es? 2 por 27. 2 por 27 me da 2 por 7, 14. 2 por 2, 4 y 1, 5. 54. 54. Pero tengo 64. ¿Cuánto me faltan? 10. Acuérdense que el producto de 2 por 2 por 27 más 10 me tiene que dar 64. Y ahí está expresado esto como, como, está expresado como un número mixto. Pero podría ocurrir, pero podría ocurrir, pero podría ocurrir que de repente, ¿no es cierto? En el libro aparezca el resultado en decimales. Y esto tendría que, en decimales, salirles 2,37. 2,37. 2,37. No, 2,37. Déjenme borrar acá. 2,37. 0, 3. ¿Ya? Fíjense que no son numeritos. Con unos pocos decimales. Entonces, acá son fracciones. Lo expresamos como un número mixto y también lo podemos expresar como decimal. Veamos el tercer ejemplo. El tercer ejemplo. ¿Ya? El tercer ejemplo. ¿Qué dice el tercer ejemplo? Menos 5 medios elevado a 4. Ah, fíjense una cosa aquí. Este era negativo, ¿no es cierto? Y como la potencia era impar, el resultado salió negativo. Fíjense acá que este es negativo. La potencia es par. Por lo tanto, el resultado de esto va a salir positivo. Acuérdense. Cuando la base es negativa, el exponente impar da resultado negativo. El exponente par da resultado positivo. ¿Ya? Bien, chicos. Veamos el último ejercicio. Menos 5 medios elevado a 4. Menos 5 medios por menos 5 medios por menos 5 medios por menos 5 medios. Cuatro veces. Pues si la potencia es la que me indica cuántas veces multiplico. Y acá voy multiplicando de a 2. ¿Ya? 5 por 5, 25. 2 por 2, 4. Ahí está. Después esto otro. 5 por 5, 25. 2 por 2, 4. Y ahora multiplico estos dos. 25 por 25, 625. 4 por 4, 16. Esto yo lo puedo expresar, ¿no es cierto? Como un número mixto. Como un número mixto. Vamos a ver. Vamos a ver. El 16. ¿Cuántas veces caben en 625? Si usted hace la división por ahí con una calculadora, con el celular, esto les va a dar 39 veces. 39 veces cabe el 16 en 625. Y 39 por 16, 39 por 16, esto les da 624, 624. Pero fíjense, acá tienen 625. ¿Cuánto les falta? 1. Por lo tanto, 625 dieciséis avos es lo mismo que decir 39 enteros, 1 dieciséis avos. Y si aprovechan, ¿no es cierto? Que tienen la calculadora a mano, dicen 625 dividido 16 y eso les da 39, 3625. 0, 6, 25. Es decir, ese es el decimal. El resultado expresado en decimales, en números mixtos y en fracciones. Hay que acostumbrarse siempre a jugar con todas esas posibilidades. Mixtos, fracciones, decimales. Ya chiquillos. Esta clase de hoy día es cortita, ¿no es cierto? Era para explicarles la introducción, ¿no es cierto? De lo que son las potencias con exponente entero. Pero la base es un número fraccionario. Ya. Cuando terminen de ver el video, entonces, si necesitan aclarar, ¿no es cierto? En qué parte del texto está. Esto está en la página 44 y la página 45. ¿Ya? Es lo mismo que les acabo de mostrar. Simplemente yo les expliqué cada uno de los desarrollos que hay aquí. Ya chiquillos, recuerden, vean las clases anteriores. Yo he estado revisando un poco y hay clases que no las han mirado mucho, parece. ¿Ya? Tienen tiempo, ¿no es cierto? Esta clase solamente es de estudio para entender los conceptos. Más adelante vienen las clases, ¿no es cierto? De ejercicio y yo no les voy dejando tareitas que hacer. Ya. Que estén bien. Descansen. 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 Descansen.